¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy vamos a estar jugando un poco de Resident Evil Village, el octavo de la serie. Espero que te entretenga y te guste tanto como a mí. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces si tardes más, acompáñame. Wow, bien, no me lo van a creer, pero ya sé qué es lo que tenía que hacer. Vean, siempre se me olvida que hay que hacer esto en este juego. Ay, ahora sí. Vean, ahora sí, ya podemos poner este en lugar de aquí a máscara y quitar la máscara. Lo malo es que ya no tengo casi nada de vida. Y aquí oigo que anda la señora, por aquí está. Casi que la puedo ver. Toda la familia de Vigrescu ha sido extinguida por alguien como tú. ¿Por qué se ve tan oscura la tele? No entiendo por qué se ve tan oscura. A ver si... Ay, ahora no me va a dejar salir de acá. No la escucho. Vale, ya es hora de salir de aquí. No la escucho. Y ya está. Gracias. Jajajaja, que calladito está todo. Ok, vamos, vamos. ¿Se ven qué? Vamos a salvar primero. ¡Hey, gordito! ¡No! 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 En realidad no cabe de otra manera más que esta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Y ese que puede ser. Bueno, jajaja, no fue una gran diferencia, jajaja, pero algo es algo. Ah... Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá. ¡Ahí no! No. Ni una. ¡Hijo de la! ¿Bien? No. ¿Por qué es la verdad? No. 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 ¡No! Ok Rose, aquí vamos No puedo ver casi nada De verdad que casi no veo ¡Eso! ¡Se nos cayó el cuchillo! ¡Oh, oh, wow! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué fue eso? Espérenme, ¿ella se transformó o algo le está...? ¡Oh, wow! ¡Carne, hueso, te devoraré entero! ¡Oh, wow! ¡Pero yo no tengo balas! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo balas tampoco ¡Hijos de su madre! ¡No hay un ladrón! Corre, 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 corre ¡Ajajajajaja! ¡Tienes suerte, Rita! ¡Aparte de miranza! ¡Sólo tú me has visto con esta forma! ¡Es una pena que el precio sea tu vida! ¡Ajajajaja! ¡Te perdonaré! ¡Ah! 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 ¡Te atrastaré, Storia! ¡Ah! ¡Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber matado a las mías! ¡Ah! 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 ¡ Oh, cabrón Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No puedo Corre Ah, la fregada, como cuesta apuntarle No más me vencerás ¡Dame tu sangre ahora! ¡Ahora! Dame tu sangre ¡Ahhh! 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 ¡No uses la salvación! ¡Ahhh! ¡No es suficiente! ¡Más! 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 ¡Necesito tus hartes! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Eiten! ¡Corre! ¡No tienes escopatoria, Ethan! ¡Amor, no seas tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Amor, morirás! ¡Te devoraré hasta los huertos! ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! Oh, por ahí vamos a escapar Un balazo en la cabeza a Ethan, por favor Oh, se está congelando Se está haciendo cenizas Lo logramos, Ethan ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Dice Dimitris Toma maldición ¡Wow! ¡Qué lento camina Ethan! Ahí está ¡Por fin me largo de aquí! ¡Frasco sucio! Ok Frasco sucio Vamos a ver Parece que este no se puede abrir ni nada Ok Uh, ¿qué es eso? ¡Ja! ¡Qué raro, verdad! ¿Qué será este frasco? Parece como que ahí pusieran Eve, dice ¡Ja! ¡Ja, ok! ¡Ja! Ok Vamos a salir al... Al bosque Al pueblo, perdón Rose Rose Encuentra a Rose Oye, seguro le vamos a dar la vuelta ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ok Oh, ya podemos cortar Qué buena banda Nada, ok Nada, ok No, no tengo nada Eso luego regresamos entonces para acá, ok Y escapamos del El castillo, creo que es lo que más miedo da de todo Espérame Ok, ok 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 Qué es eso Oh, son peces Qué raro que brinquen Ah, lo le pegué Soy una bestia Ok Ok Pero es que no sé cómo lo voy a hacer para saltar No puedo saltar No puedo saltar No sé cómo hacerle Y no veo nada Sí 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 Oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia Os invocamos en la oscuridad Para entregarnos a nuestro destino La luna de medianoche sobre hadas negras se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte Damos gloria, Madre Miranda La luna de medianoche sobre hadas negras se alza Esperamos la luz del alba En la vida y en la muerte Damos gloria, Madre Miranda Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Casi muero Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Llegas tarde O mejor, casi llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre Abrirán el camino que buscas Puede dejarse ya de acertijos Quiero encontrar a mi hija Solo es un acertijo Si no sabes la respuesta Un momento Esto me suena Eh, espere Llave alada Las cuatro máscaras Habrán sido Tendrá conexión Para todas las cuatro líneas de sangre ốifive Selevo Acertuitos Para todas lasayımas De verdad Para todas las cuestiones Selevo Tendrá Io ¡Suscríbete! 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 Este símbolo me suena... Sí es el de Umbrella, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como hay flechas, ¿verdad? Ay, padre Este está llamando a todos los cuates ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Gracias. 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 ¿Qué tipo de cerradura será ahora? Vamos a ver a dónde llegamos. Uh-oh. Oh, miren. ¿Qué? 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 ¿Cabeza? Rosemary. La cabeza de Rosemary. Parece que ese frasco contiene su cabeza. Wow. ¿De qué está hablando? Qué horrible. La mataron. Es imposible. No puede ser. La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿La sacrificaron? ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, Sammy. ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. ¿Pero tiene una idea mejor? Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Número 3, Eve. Si me estás mintiendo te arrepentirás. Él nos está ayudando. ¿Por qué le hablas así, cabezón? Puto payaso. Puto. Wow. No entiendo la verdad. Él nos está ayudando. ¿Por qué le vamos a hablar de esa manera? Ok. Wow. Qué horrible. Como quien dice que sí la sacrificaron, ¿verdad? Espérame, ¿de dónde venimos? Ah, cabrón. ¿De dónde venimos? Estoy perdido. Nada, ¿verdad? ¿La caja? ¡Sí! ¡Oh, vean! ¡Ah, qué horror! ¡Wow! Eso hay diferentes partes de la hija que van a ir ahí ¡Uh, qué horrible esto! ¡Ja, ja! ¡Qué horror! Ok El gordito Oh, ¿saben qué? No he chequeado si tiene algo el anillo ¿Pescado? ¿O 800? ¿No? Nada mal ¡Wow! ¡Oh, tiene 3 ahora! Capacidad... 6.000 Un momento, por favor Por favor, échale un pistazo a mis novedades ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Qué gordísimo está ese cuate? ¡Qué gordísimo está ese cuate! Ok A continuar pues Ok, pues vámonos No sé si es acá ¿Dónde voy a poder darle? Oh, sí, sí, sí Ok Sí, las otras llaves Los otros portones me parece que están cerrados A ver cómo nos va Vamos a probar acá Pararon a la hija de... 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 Ethan ¡Gracias! Nos dijo que teníamos que ir a la casa Con humo rojo, ¿era? O con chimenea roja Es esta que está aquí, ¿verdad? Ok Oh, bien Aquí está aquí Como iglesia Donde podemos salvar Bueno, si no se puede por acá Entonces, ¿por dónde será? ¿Será esa o será otra? Vea la casa de la chimenea roja Ok Open, aquí hay algo ahorita Ok, parece que aquí todavía queda algo Ok Ok Gracias. 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 No me recuerdo para dónde estaba. Ay, esta es la chimenea roja. Se ve roja desde acá, pero no estoy seguro si es esa. Una manera de salir por acá... Ok, no. Voy a tener que venir por acá... Y en eso Se ve un poquito como los caballitos Que uno tiene que quebrar Que uno tiene quebrar Obviamente tenemos que venir A donde se oye el ruido Oye un grito En la casa de la chimenea Iba a ver que se trataba Pero el camino está bloqueado Por esos escombros Voy a tener que dar un rodeo A quien iba a pensar Que ese agujero En los establos algún día Sería útil En los establos Si no he vuelto Por la mañana Ve a casa de Luisa Tu sola papá Ok Vamos a ver. 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 Vamos a ver.